hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal vamos a hablar nuevamente de nissan si hace poco os hablaba de que nissan estaba trabajando bueno pues en una en una línea de vehículos completamente asequibles baratos económicos bueno uno es el que ya conocemos vale nissan micra este vehículo que ya sabes que va a pasar a completamente eléctrico y solamente eléctrico y sería uno de esos modelos asequibles otro podría ser el nissan yuk como le queráis llamar vale este vehículo bueno pues que todavía tiene versiones térmicas la siguiente generación de este modelo va a ser completamente eléctrico no va a tener versiones térmicas ya sabéis que bueno nissan quiere para el año 2030 ser una marca completamente eléctrica vendiendo solamente vehículos eléctricos este nissan yuk bueno pues va a ser un derivado del renault 4 porque va a aprovechar la plataforma vale que es la cmf bev vale una plataforma que permite además bueno pues que sea un vehículo tracción total solamente a las ruedas delanteras es decir bueno tiene mucha versatilidad esta plataforma para vehículos eléctricos y va a ser la que va a emplear el renault 4 aunque no conocemos detalles técnicos mecánicos de nissan yuk del nuevo nissan yuk completamente eléctrico bueno pues si es variante el renault 4 seguramente bueno pues tenga mucho parecido a lo que nos vaya a montar el renault 4 deciros bueno pues que tanto renault como nissan las baterías lfp pues no les gusta no las quiere y no las emplea para sus vehículos sigue utilizando las ncm níquel cobalto y manganeso que ya sabéis bueno pues que son más caras que las otras las lfp también bueno pues tienen más densidad energética ocupan menos espacio entonces bueno pues tanto renault como nissan pues apuestan por este tipo de baterías así que el nissan yuk tendrá estas baterías vale y el precio en el precio bueno pues está hablando de 30 mil euros incluso incluso quieren llegar a decir aunque ya sabéis siempre con la boquita pequeñita vale de que podría costar algo menos vale decir bajar de esos 30 mil euros y ya poner un 2 delante que aunque sea 29.990 euros pues parecían más bonito pero no deja de ser los 30 mil vale pero bueno siempre que se pueda tirar para abajo siempre mejor que mejor mundo pues nissan nuevo vehículo completamente eléctrico que tenemos casi a las puertas vale tenemos que esperar a que nissan bueno pues nos vaya diciendo plazos mecánicas etcétera etcétera pero os doy el detalle que os he dicho antes renal 4 con eso se dice mucho bueno lo que os parece que pensáis y opináis abajo como siempre en caja de comentarios espero vuestras aportaciones y recordad que mañana nos volvemos a ver hasta mañana